La Policía Nacional Civil de San Vicente, en coordinación con la Fuerza Armada, mantiene controles vehiculares con la finalidad de hacer cumplir las medidas de prevención por el coronavirus. Medios de transporte no deben de ir a más del 50% de sus pasajeros. Las personas no tienen que estar a menos de un metro de distancia en el interior de las unidades de transporte. Verificar si justifican el destino hacia donde van. Según el jefe policial, son más de 20 controles vehiculares los que han implementado. En las entradas y salidas de los 13 municipios, así como en la carretera panamericana y litoral. Estamos dándole estricto cumplimiento para que aquellas personas que no cumplen con las medidas, pues se están internando en un centro de retención, ya cumpliendo la cuarentena. También dijo que en el departamento ya son siete las personas que han sido retenidas, quienes se enfrentarán un proceso judicial después de finalizada la cuarentena, por no haber acatado las medidas. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez.